Uno de los grandes ganadores del presupuesto de egresos de la Federación fue el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el cual recibirá 44.300 millones de pesos para 2019, dicho programa. Estará a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el cual coordinará la labor con otras entidades como la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública. ¿Qué es la Secretaría de Educación Pública? La tras muerte de gobernadora de acuerdo a lo aprobado por la Cámara de Diputados para el año entrante la Secretaría del Trabajo dispondrá de 17.720 millones de pesos para el programa que busca capacitar laboralmente a los jóvenes. Sumando a eso, la Secretaría de Educación Pública se perogará 1.913 millones de pesos para el que se espera sea uno de los programas estrella de esta administración, y el cual busca alcanzar a más de 2 millones de jóvenes que actualmente ni estudian ni trabajan. México perredista presume zapatos Prada, junto a estos apoyos a los jóvenes desempleados, el gobierno federal obtuvo 17.280 millones de pesos para el programa de becas Benito Juárez, el cual pretende que a todos los estudiantes de educación media superior se les dé un apoyo económico mientras estudian. De manera paralela, se invertirán 1.000 millones de pesos en la construcción de 100 planteles universitarios en comunidades que actualmente carecen de instituciones de educación superior. Con estos programas, la actual Administración Federal espera disminuir los ninis, esto al darles el apoyo económico para mantenerse en la escuela, acercarles las universidades y en su caso, prepararlos para que se integren al mundo laboral. Política, diputados asignan 7.000 MDP más a estados y municipios, sociedad aumentan 500 millones de pesos, el presupuesto de 2019 para cultura política, presupuesto 2019 prevé más recortes al Poder Judicial y al INE. Política, diputados asignan 7.000 MDP más a estados y municipios, etc.